Vamos, contiene al arco, Argentina campeón, Argentina campeón del mundo, Argentina campeón del mundo, Argentina campeón del mundo, 36 años que tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande, gracias. El fútbol están recogiendo signaturas para jugar en la final de la Mundial 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 de la Mundial. Pidieron que se juegue nuevamente la final con Argentina porque no fue penal, dicen que no fue penal, el gol de Di María, Hace un mal arbitraje y mire aquí la cantidad que ellos tienen, 222 mil 123 firmas. Están recogidas a través de una plataforma de internet para apoyar la solicitud de repetir la final de la Mundial 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 de la Mundial. ¡Suscríbete al canal! Y la de los argentinos ya está por llegar al millón y aparte con datos, dejen de llorar, no sean malos perdedores, Argentina, canción del mundo. Una recogida de firmas para que los franceses dejen de llorar. ¡This is funny! Los argentinos se están comiendo a los franceses. ¡Hasta la tumba! ¡Te voy a querer! ¡En cualquier lado! ¡Qué mirada, bobo! ¡Anda, anda pa' hecha, bobo!